Ayer veíamos que había habido ya un incremento importante que nos indicaba al principio de un ritmo más acelerado en la dispersión de los recursos, al incorporarse ya va norte y completar la cantidad de tres bancos o tres redes bancarias. El día de hoy sobrepasamos las 200 mil cuentas activadas, llevamos 209 mil 638 por un monto total de cinco mil 240 millones de pesos. Y en este sentido también me sumo al énfasis que hacía el maestro Sobre Robledo respecto a la velocidad de arranque de este programa, la velocidad con la que se ha puesto la dispersión ya en favor de las personas. Es muy importante, no por otra razón, sino porque estamos en un entorno de emergencia, son semanas críticas, una o dos semanas pueden hacer la diferencia entre si un pequeño negocio puede mantenerse a flote o acaba cerrando. Entonces, en este momento, bajo esta circunstancia, el sentido de oportunidad es clave y hasta ahorita vamos bien. Como ya ha comentado también en otras ocasiones la doctora Márquez, no es posible, sin embargo, ir más rápido porque tenemos que respetar las medidas de sana distancia, lo cual implica una dosificación en el proceso de activación de cuentas porque son procesos que se tienen que hacer en sucursal.